Buenos días, Mr. Germán Muñoz para el Chiringuito de Jogones. Dos preguntas, si me permite. La primera es, ¿cómo ha sentado en el vestuario una victoria como la del otro día, después de que el equipo viniese mal y que fuese último en los últimos encuentros? ¿Cómo ha visto usted al vestuario después de esa victoria? Bueno, sin duda ganar cambia todo, ¿sabes? La autoestima, la confianza, el también de alguna manera darte cuenta de que puedes cambiar la situación y pues lógicamente ganar siempre sienta bien, siempre sienta bien. Ellos están contentos, pero bueno, también sabiendo que el camino va a ser largo, va a ser difícil y que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y la segunda que le quiero hacer, mañana es un partido de Copa, la Copa del Rey es una competición muy importante históricamente para el Valencia, pero es cierto que la situación deportiva del equipo en Liga sigue siendo difícil. Me gustaría preguntarle por ello si se va a primar la Liga o este Valencia puede pelear por la Copa y la afición se puede ilusionar. Gracias. Bueno, creo que debemos ser... nuestra historia dice que la Copa para el Valencia es importante y así la vamos a tratar de afrontar mañana. Creo que para nosotros ahora mismo todo lo que sea resultados positivos o posibilidad de pasar mañana a la eliminatoria es bueno para nosotros y vamos a ir con esa intención. Lógicamente el objetivo de mañana es pasar a la siguiente eliminatoria, respetando mucho al rival, porque al final han habido un montón de casos o momentos de equipos que no han superado estas eliminatorias en un mal partido y tratar de hacer un partido serio, respetando al rival, como te digo, y tratando de pasar la eliminatoria. Por supuesto que la Copa es una ilusión que tenemos que afrontar, pero es verdad que si me pones en una lista de prioridades, pues nuestra prioridad en este momento es la situación liguera, sin duda. ¿Víctor? Bueno, a ver igual. Víctor, yo de Onda Acero. A ver si puedes actualizarnos un poco el estado de Rafa Mir, que lleva ya trabajando un poco con el equipo. Si lo ves ya para estar mañana. Si va a estar mañana en la convocatoria o todavía es pronto. No, no. No está todavía. Su evolución es buena. Los tiempos de recuperación estamos ahí ya en ese momento en el que va empezando haciendo ya hacer cosas con el equipo, con el grupo, con alguna limitación, pero bueno, poco a poco. En estos días o en estos próximos días, pues lógicamente irá aumentando la intensidad, el ritmo y cuando consideremos que está bien, que él también se sienta completamente focalizado en que su lesión lo ha superado, pues tratar de introducirlo poco a poco dentro del equipo y la competición. Hola, míster. Alex Domínguez para Valencia Capital Radio. Volía a preguntarte por el sistema, porque el otro día en tres entradas va a funcionar B, también ha funcionado durante la temporada, pero además es un rival de una categoría inferior. ¿Vas a consolidar ese sistema sin mirar al rival o vas a cambiar el sistema para aprobar altas cosas? Bueno, realmente trataremos de buscar la mejor fórmula para ser competitivos mañana contra el Parla, que al final es un equipo que lo que hemos podido ver de ellos es que es un equipo valiente, que tiene una buena propuesta, que trata de jugar desde atrás, que es un equipo que nos va a exigir, porque lógicamente para ellos es un partido quizá a lo mejor uno de los partidos más importantes, porque tiene ilusión con su gente, es un partido además aplazado, que se ha ido retrasando por los motivos que todos sabemos y trataremos de buscar la mejor fórmula para poder competir bien y pasar a la eliminatoria. Pero sabemos que este tipo de partidos contra rivales que a priori son inferiores sobre el papel siempre tienen sus riesgos, por eso hay que ser muy respetuoso, muy cauteloso y muy serio a la hora de afrontarlo. Juan Carlos. Rubén, buenos días. Juan Carlos viene de las provincias. Incidiendo un poco en la pregunta que te hacía el compañero sobre la Copa y la importancia de las competiciones, tú decías que la Copa es históricamente importante para Valencia, estamos donde estamos, pero esta asimilación, Rubén, de los equipos que están en una parte baja de la tabla, prioridad Liga, se hacía más cuando la Copa era a ida y vuelta, es decir, ahí era más complicado el tema de sumar partidos, eso por una. Lo digo porque, claro, existe gente que dice que Valencia tiene que tratarse en la Liga, que tiene que hacerlo, pero la Copa, un partido, como tú dices, no la puedes tirar si es no un Valencia. No, nosotros no tenemos ese pensamiento, además que la Copa, quieras que no, pues para nosotros es suma de minutos, son jugadores que a lo mejor no vienen participando de continuo, que pueden tener minutos de competición, tratar de buscar rendimientos, jugadores que a lo mejor en la Copa tienen buenas actuaciones y les da la posibilidad o les da la posibilidad de entrar también para poder luego, si no vienen haciéndolo, competir en Liga. Nosotros no tenemos esa intención, queremos tratar de ser una competición distinta a la Liga. Nuestra prioridad en este momento es la Liga por la posición que tenemos en la tabla, pero la Copa hay que respetarla y nosotros estamos en un club en el que la Copa a la afición le hace ilusión, a nosotros también y eso es una competición en juego y tenemos que tratar de, sobre todo mañana, conseguir el objetivo que es pasar a la siguiente ronda. Buenas, Mr. Diego Esteban para nuestro Sport. Hablabas de que van a tener minutos los menos habituales. Yo te quiero preguntar por Pepelu, que viene arrastrando esa sanción y que no ha tenido minutos de competición. ¿Cómo estáis y si mañana va a tener minutos? Pues sí, bueno, tendrá minutos sin duda porque viene sin competir después de la sanción, los partidos que están aplazados y demás y mañana tendrá la oportunidad de volver a jugar y siempre es bueno volver a sumar minutos después de tiempo parado. Y por eso te decía que para nosotros es una motivación también que los jugadores que no vienen participando más pues tengan la posibilidad de hacerlo y de ofrecer cosas, ¿no? Porque siempre es, siempre es, siempre digo que es un lujo ponerse la camiseta de Valencia en cualquier partido. Álvaro. Buenos días, Mr. Álvaro García Granero para Radio Taroncha. Me gustaría preguntarte por la figura de Bogutari Acabí que pudimos verle en el césped junto a sus compañeros tras el pitido final del colegiado del pasado sábado en Mestalla. En primer lugar, no sé, pues hacer una breve actualización del estado en el que se encuentra y posteriormente, ¿qué aporta el vestuario Moutari Acabí? Muchas gracias. Bueno, realmente su evolución es muy positiva. La sensación que tiene es buena. Es verdad que le falta todavía un trabajo de campo previo a poder incorporarse con el grupo, pero tiene muy buenas sensaciones y para nosotros es un jugador importante, es un jugador que tiene mucha experiencia, que ya lleva bastante tiempo en el club, tiene su trayectoria en el club y, bueno, pues el otro día que estuviera en el césped, que también el público le recordara, le cantara después del partido, pues para él es una gran motivación, ¿no? Porque su camino está siendo difícil, está siendo duro, mucho tiempo fuera, con la dificultad de esta grave lesión que él tuvo que vivir. Y es una gran noticia para todos que él pueda estar haciendo ya cosas en campo y que, pues, con el paso de los días se esté acercando más a su vuelta y a su recuperación completa que a esos primeros meses de lesión, ¿no? Que fueron tan difíciles de gestionar, ¿no? Porque, claro, como es una lesión tan grave, pues nunca sabes cuáles van a ser las consecuencias, pero la sensación es buena y a ver si todo va bien. Nacho. Bueno, míster, Nacho de Releo, no le quiero preguntar si lo del otro día puede ser un punto de inflexión porque ya está muy visto, pero sí, al acabar su rueda de prensa habló Diego López y comentó que es verdad que había sido un poco liberación, ¿no? Porque también lo que a lo mejor otros días no entraba, si ya entró, ¿usted qué? ¿O lo ha notado hoy o ha visto algo diferente? Porque es verdad que, por ejemplo, ante el Girona ya se había ganado, pero habían sido dos goles de rebote. Ante el Betis, al final, entró a lo mejor lo que en otros partidos, ¿no? Entonces, creo que puede haber sido liberación. Gracias. Bueno, sin duda que cuando ganas y encima tienes la contundencia, pues, cuando tienes ocasiones metes gol, haces la diferencia en el partido. Todo esto de esa autoestima, esa autoconfianza, es liberación, es cuando un equipo está abajo, este tipo de cosas son una suma muy positiva, ¿no? No solamente en cuanto a todo lo que vivimos o lo que arrastraba el partido de la emoción, sino también en cuanto al futuro, a lo que el equipo es capaz de poder hacer o de creerse que puede cambiar la situación. Ya te digo que la resaca es toda positiva y tenemos que tratar de mantener esa inercia y centrarnos en el partido mañana de Copa y luego pensaremos en el siguiente partido. José Ví. Así, mister, José Ví Sánchez en directo para Apunt. Yo voy a hablar de un tema que ha dicho usted, de los perís, los riesgos de la Copa, los riesgos de los equipos grandes cuando suben contra Chicotets. ¿Quiénes son los riesgos que más le preocupan del partido de mal? ¿Es que no haya lesiones? ¿El tema de las fichas que la gente igual no lo sabe? ¿No se puede jugar al medio equipo del filial ni a una limitación de fichas? ¿Todo eso está a hablar? ¿Qué es lo que más le preocupa de todo eso? Bueno, pues que al final el Parla es un equipo que tendrá muchísima ilusión, le va a poner toda su energía, le va a poner toda su pasión al partido y tú tienes que meterle la misma. Si igualas eso, lógicamente, pues la diferencia de categorías, se supone siempre que te tendría que dar la posibilidad de poder competir para estar en la siguiente eliminatoria. Pero claro, tienes que igualar eso, tienes que estar en el partido y ya hemos conocido un montón de casos que no ha sucedido eso y los partidos se complican. Entonces, por eso te digo que hay que respetar mucho al rival y además que es un rival que es atrevido, que es valiente y creo que nos van a tratar de llevar a hacer un partido para tratar de ponernos en dificultad. Entonces, bueno, pues respetar todo eso y tú competir sabiendo que nuestra obligación es pasar la copa mañana. Hola, buenos días. Chimo Masmano, Cadena Ser. He escuchado desde fuera que le preguntaban por Rafa Mir. Yo quería preguntarle alguna cosa más por si podía ser un poquito más concreto. Si se trata de una lesión muscular, porque usted dijo el día 20 de octubre que en dos o tres semanas esperaba verlo con el grupo y que ya ayudara en la segunda parte de la temporada. No está con el grupo todavía. Si es lesión muscular o si es que anímicamente no le ve, porque es que son tres meses sin jugar un solo minuto con el Valencia, con recaídas, un parte médico en el 27. El 27 de septiembre no ha habido más información. No sé si le gustaría que se diese información médica, si para usted es un marrón tener que afrontar este tema. No sé, decir algo más sobre Rafa Mir, porque hay gente que no entiende qué pasa con el futbolista y si hay algún plazo por si tiene una lesión, decir, pues mira, es que él mismo hace tres días en Instagram decía que estamos muy cerca y no vemos a Rafa Mir. Gracias. Bueno, yo creo que toda esta explicación la hemos ido diciendo continuamente y hemos tratado de mandar el mensaje que correspondía en cada momento. Rafa tiene unas molestias, sí que éste la recuerdo otra vez para que así se quede claro. Tiene unas molestias referidas al partido antes de que ya no vuelve a poder participar más. cuando vuelve y está a punto de entrar en el grupo recae, o sea, tiene una recaída, que la expliqué aquí, si no recuerdo mal, un retroceso, y a partir de ese momento cuando tienes una recaída pues siempre hay unos plazos razonables de cualquier recuperación de una lesión, que pueden ser seis semanas, ocho semanas, depende. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido una lesión como la de él y todo el mundo me decía que estarían dos meses y medio y al final tarde tres meses y medio. Son sensaciones, son cómo se va encontrando él, cómo está también, cómo la lesión ha ido evolucionando en cuanto a elasticidad, para que él se sienta bien, que pueda realizar todas las acciones de fútbol cien por cien y ahora mismo, pues hoy, por ejemplo, ha hecho parte del trabajo con el grupo, está tratando de entrar de manera escalonada en el trabajo para poder estar. Es un tema de recuperación de lesión, tiempos de lesión y sobre todo de tratar de pensar que en este momento precipitarnos o meterlo una semana antes porque no nos va a conducir a nada, porque como tú bien has dicho, lleva mucho tiempo fuera, tres meses, y lo importante es que cuando llegue al grupo, pues tenga la lesión superada y ya pueda entrar para poder competir y rendir. No sé si he contestado a tu pregunta, pero es un poco la explicación cronológica de cómo ha ido sucediendo y que el momento de entrar muchas veces no es el tiempo exacto que dice, no, son ocho semanas, son seis semanas, por eso se dice a veces ese margen de seis, ocho semanas en función de cómo vaya la lesión, cómo se vaya sintiendo él, ¿sabes? Pues es verdad que yo no voy a correr ningún riesgo en este sentido, voy a tratar de que cuando esté, esté en condiciones, porque es un jugador que nos puede aportar cosas, pero tiene que estar bien, no podemos precipitarnos. Javi. ¿Qué tal Rubén? Javi, te voy del diario ASK. Si me repites, dos preguntas. Una, ¿cómo planteas este mes de diciembre que hay seis, siete partidos según pase mañana en la Copa? Con el tema lesiones, rotaciones y cuál es el objetivo de este mes. Y luego la segunda, por el tema de mercado de fichajes. La semana pasada dijiste que en Singapur había dado lo que el ok para la llegada lateral del derecho. Falta un mes para que se abra el mercado. ¿Se ha avanzado algo? ¿Te gustaría tenerlo a partir del día 1 de enero o cómo está la cosa? Bueno, ya comenté este tema. Yo simplemente transmití la información que yo le, en las reuniones que tenemos habitualmente, después de lo que ha pasado con Thierry, cuál es lo que yo pensaba y el club también me trasladó su opinión y es la que os dije el otro día. A partir de ahí, pues habrá que valorar las situaciones que se den, los perfiles, los jugadores que podamos encontrar en esa posición y luego tratar de que ese jugador pueda llegar. Y con respecto a la primera que me habéis preguntado. ¿Cómo planteabas? Bueno, partido de mañana lo más importante. La copa, pasar al eliminatorio de mañana es lo que estoy pensando. Hemos tratado de prepararlo en estos dos días y tratar de llevar al partido a que podamos pasar la eliminatoria. Cuando termine la copa pues prepararemos el Mallorca. Vamos a ir partido a partido. No tenemos que ir pensando aquí y allí los que mejor estén, los que estén en mejor rendimiento, los que mejor recuperen también porque al final es verdad que cuando vas acumulando partidos, vas acumulando minutos, vas acumulando competición, pues tienes que tratar de ir en algún momento ir rotando, encontrar esas rotaciones que te hagan o que te mantengan o que te hagan competitivo. Pero estamos iniciando el mes y ahora mismo es copa y luego después Mallorca. Iremos viendo. Vamos con la última. Sí, míster, buenos días. Te quería preguntar por el mercado, preguntaba el compañero. Tú lo acotas todo a la posición de Thierry. No sé si es porque ellos también te han acotado esa posición y no más. Si es tu petición esa posición y no más. Porque no se llega, porque no se quiere o estás abierto a oye, me gustaría algo más. Porque siempre hablas de y el otro día decías que lo que te habían transmitido es que sí, que lo ibais a intentar para sustituir a Thierry. Pero hay alguna posibilidad más o simplemente te han cerrado esa posibilidad o tú no quieres más refuerzos. No, no. Yo dije el otro día que el club me había expuesto, que se había valorado esta situación y que nos habían dado la posibilidad de que lógicamente si Thierry tiene una lesión de larga duración pues que tuviéramos un jugador que venía en esa posición. A partir de ahí lo que he dicho antes, tenemos que buscar los perfiles, encajar y hay tiempo todavía para poder encontrar esa posibilidad. Y luego hay cosas que no se puede saber. El mercado al final puede crear un jugador que se quiera marchar o algún jugador que no esté a gusto. Es que no lo sé, ¿sabes? Hay cosas que yo no controlo. Es decir, el mercado cuando se abre pues sabes que hay muchas alternativas o hay ventas o no sé. La realidad dice que solamente tenemos una ficha libre entonces para que llegaran más jugadores habría jugadores que tendrían que salir porque sí que es verdad que para mí es muy importante tener un número de jugadores que te permita siempre tener alternativas definidas porque no me gusta tener cantidad por cantidad sino me gusta que cada uno sepa su rol y me gustan plantillas cortas entonces realmente no te puedo decir qué va a pasar pero el club tampoco me ha dado a entender nada más de este tema simplemente hemos hablado que si un jugador que ha lesionado de gravedad como el caso de Thierry pues necesitamos incorporar un jugador ahí que compita con Fulquier con Fulquier con Fulquier con Fulquier con Fulquier con Fulquier